¿Qué es el señor? Tú, pégate a tu lado, Tanto, pégate a tu lado. Tanto, pégate a tu lado. Pégate a tu lado. Tanto, pégate a tu lado, Tanto. Pégate a tu lado. La llave, la llave. No lo dejes atrás, Tanto. Pégate a tu lado. No lo dejes atrás, Tanto, pégate a tu lado, Tanto, pégate a tu lado, Tanto, pégate a tu lado, Tanto, pégate a tu lado. Tanto, pégate a tu lado, 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 Tanto.